Me siento dueño del mundo Andando en la borrachera Con mi sombrero de helado Y mi camisa de fuera Siempre cargo mi pistola Y me apodan el sacoache Me gusta cantar canciones Al compás de mi mariachi Me gustan las hembras chulas Y les brindo mis canciones Me gustan las condenadas Aunque me den mis cordones Al pasar por Chililigo Donde fabrican las ollas Me apodaron el sacoache Por andar tras de las pollas Ánimo, ánimo Échale, compa joven Que mi agüita es, cuñal Soy ergo de nacimiento Nunca me doy por vencido Porque hasta lo más difícil Que el sacoache ha conseguido Soy charro del agua seca Del mero estado de Hidalgo Siempre que pido una copa Antes de marcharla pago Que mayor de mis defectos Siempre ha sido mi franqueza Si no me muero en tus brazos Que me lleve la tristeza Al pasar por Chililigo Donde fabrican las ollas Me apodaron el sacoache Por andar tras de las pollas Ay, qué...